Bien, y ahora vamos a ver la parte que sí estaba pendiente, que era la infección por coronavirus, COVID-19 y embarazo, ¿correcto? COVID-19 y embarazo. Muy bien. Bueno, hasta ahora el conocimiento es muy básico sobre la infección por coronavirus y la gestación, ¿correcto? Entonces, pero ya hay algunas cosas que se han determinado y que hasta ahora vamos a poder mencionar. Entonces, esto les puse como dato, pues, epidemiológico, que obviamente va cambiando, ¿no? Bueno, esto hemos hecho con anticipación, así que, miren, el día que realicé la, estaba preparando las, el material, bueno, a esa fecha, ¿no? A esa fecha del 29 de agosto. Entonces, teníamos estos datos que, bueno, no han variado a la actualidad, no han variado como tal de forma drástica, ¿no? Todavía, todavía Perú sigue siendo, pues, el país más afectado de Latinoamérica, si hablamos desde el punto de vista de mortalidad por cada 100 mil habitantes. Recuerde que el Perú está encabezando la lista. Si bien es cierto que los que tienen más infectados y más muertos es Estados Unidos, México, pero Perú no se queda atrás, porque Estados Unidos, México tienen una gran población. Acá somos 30 millones y, sin embargo, si lo comparamos por cada 100 mil habitantes, las muertes, las muertes son altas. Creo que estamos en 90, 95 muertes por cada 100 mil habitantes. Entonces, es el más, desde ese punto de vista, el Perú está siendo afectado, ¿no? Y miren, la tasa de letalidad a nivel mundial 3.4%, ¿no? En América 3.5%, bueno, en Perú estamos en 4.45%, ¿no? Para esa fecha que les he mencionado, ¿correcto? Ahora, desde el punto de vista materno, desde el punto de vista de muerte materna, ¿qué podemos mencionar, no? Entonces, miren, por ejemplo, este caso de las notificaciones de muertes maternas, ¿no? Según el reporte epidemiológico de Endes, podemos mencionar acá, ¿no es cierto? Que para el 2020, el reporte, miren cómo va, los trastornos hipertensivos están encabezando la lista como principal causa de muerte materna, ¿no? Luego está la hemorragia. Eso ya un poco les había comentado, el hecho de que en los últimos años, la preclamcia, los testados hipertensivos están encabezando la lista como causa de muerte materna, ¿correcto? Como causa de muerte materna en general, ¿correcto? En general, ¿no? Sobre todo, pues, en los hospitales de salud, en las zonas urbanas, etcétera, ¿no? La hemorragia como que ya se controló porque se ha masificado la preparación, la información del tratamiento. Es por eso que vemos menos casos de muerte materna por hemorragia, ¿no? Pero todavía sigue siendo alta, todavía sigue siendo alta, está en segundo lugar, de manera general, pero en primer lugar, en primer lugar, en las zonas rurales. Si hablamos de la selva, si hablamos de la sierra, si hablamos de las zonas alejadas que tienen poco acceso a los de servicios de salud, la hemorragia sigue encabezando como causa de muerte materna, ¿ya? Como causa de muerte materna. Bueno, y toda. Y lamentablemente, miren, ya, bueno, causas indirectas, etcétera, lamentablemente no se está notificando, ¿ya? No se está notificando de manera objetiva, y eso hay que decirlo, ¿ya? Las, los casos de muerte materna por coronavirus no se están notificando, ¿ya? Entonces, creo que ahí sí hay una deficiencia en lo que es el sistema de salud, ¿ya? El sistema de salud. Si bien es cierto que acá, ¿no? Colocan de manera general enfermedades de sistema respiratorio como causa de muerte indirecta, ¿ya? Pero acá tenemos la tuberculosis, acá tenemos la influenza, etcétera. O sea, no se notifica de manera específica, ¿no? Pero más o menos acá, por ejemplo, el reporte de la OPS, de la Organización Panamericana de Salud, nos dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, sacó un reporte en la cual, pues ya nos daba algunas luces, ¿no? De los casos notificados de muerte materna. Miren, por ejemplo, en Brasil, los casos elevados de madres que están desinfectadas por coronavirus, ¿no? Caso de México también, miren, y caso de Perú también. Entonces, al sacar el número de muertes maternas, de gestantes que estaban infectadas por coronavirus, entonces, más o menos en esta fecha, que es para el 11 de agosto, entonces se saca una alerta epidemiológica, en la cual, pues, nos mencionan que ya probablemente el embarazo sea un factor, no asociado de forma alta, como lo es, pues, la edad, como es la obesidad, como es el paciente hipertenso, diabético, etcétera, sino como un factor asociado simplemente, ¿no? Con un OR bajo, con un OR radio bajo, pero que sí, ¿no? Estadísticamente sí se ha determinado de que puede que el embarazo esté asociado, ¿no? Es una asociación probable, no es una asociación sostenida, ¿correcto? Entonces, eso hay que mencionarlo. Es una asociación probable, porque tampoco hay que asustar a las gestantes, tampoco es que porque una mujer quede embarazada en estos tiempos de pandemia, ¿no? Ya va a ser algo grave o algo crítico, porque no es así. La evolución, la sintomatología, la clínica en la gestante no varía de la paciente no embarazada, ¿ya? Pero los datos estadísticos están por algo y ya, como les he mencionado, la OPS sacó esta alerta epidemiológica y, bueno, ya los números nos decían que sí había un poquito de riesgo en cuanto a clínica grave, a mayor riesgo de ingreso a UCI, mayor riesgo de ventilación mecánica y también obviamente muerte materna, ¿no? Entonces, hay una asociación probable, eso es cierto, hay una asociación probable, pero no es algo sostenido, como si adulto mayor, como si síndrome metabólico, obesidad, paciente con cáncer, EPOC, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una asociación probable y los números al inicio decíamos que no. Si ustedes se acuerdan, al inicio de la pandemia, ¿no? En abril, en mayo, más o menos, se consideraba que el embarazo no era un factor de riesgo, ¿no? Pero actualmente sí, ya podemos decir que sí hay que tener cuidado si es que una gestante se infecta por coronavirus, ¿no? Pero tampoco alertar, tampoco el otro extremo, ¿no? Tampoco el otro extremo. Muy bien, se aplica bastante en estos casos, ustedes saben que el embarazo en una gestante, pues, es más difícil todo, ¿no? Es más difícil aplicar los diagnósticos, el tratamiento, ¿no? Porque muchas veces tenemos miedo del efecto teratogénico que se pueda producir, de las complicaciones obstétricas que se pueda presentar. Por eso se utiliza un principio que por ahí ustedes lo habrán visto en epidemiología, ¿no? Cuando se hacen investigaciones, la plausibilidad biológica, es decir, la semejanza, ¿no? La semejanza de los efectos, ¿no? Frente a agentes causales parecidos. Entonces, si bien es cierto que el SARS-CoV-2 fue el causante de esta pandemia, ¿no es cierto?, que aparece en el año 2019, ojo, 2019, no 2020, apareció incluso en los primeros registros, datan de noviembre de 2019, que en diciembre, que el 31 de diciembre, justo, ¿no? Estaban celebrando el año nuevo, justo estábamos celebrando el año, recién saquen los casos de ya una neumonía atípica que estaba produciendo muerte, es otra cosa. Entonces, ya hay registros incluso que hablan de noviembre de 2019, ¿no? Ya está. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema de discusión, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué no se...? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera notificado antes? Si se hubiera tomado las medidas adecuadas, tal vez no estaríamos en este escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ya había pasado otras pandemias, ¿no es cierto? Por ejemplo, como les comentaba, el SARS-CoV-2 en el año 2003, o el MERS-CoV-2 en el año 2012. Entonces, ya teníamos antecedentes de estos brotes, de estas epidemias, que casi, casi se convierten en pandemias, ¿no? En el caso del SARS-CoV-2 o el MERS-CoV-2, recuerden que más o menos fueron afectados 25 a 30 países, ¿no? No como ahora, que sí ya casi todo, casi todos los continentes se han afectado, ¿no? Bueno, y siempre ha estado este, el de la gripe estacional, pues, ¿no? Siempre ha estado el de la gripe estacional, ¿no? El virus de la influenza, ¿no? Entonces, es importante ver los antecedentes, ¿no? Conocer la historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, hace 100 años, solo para comentarles, esta pandemia de la gripe española, ¿no? Que se produjo en 1918, ¿ya? La gripe española arrasó con gente joven, arrasó con gente joven, ¿no? Produjo más muerte en gente joven. Ahora, esta pandemia producida por el SARS-CoV-2, bueno, está tocando más a los adultos mayores, ¿no? ¿Cómo es entonces la parte biológica, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Bien, entonces, en el caso de la gripe estacional, ¿qué se conocía? En el caso del virus de la influenza, pues, se conoce, se conoce la gravedad que tiene sobre el embarazo. La gripe en el embarazo produce cuadro severo. Se puede complicar con neumonía, con insuficiencia respiratoria y puede causar la muerte, ¿no? Recuerden, entonces, que la gripe estacional producida por el virus de la influenza, ¿no es cierto? ¿Qué utiliza? Tiene estos receptores, la neuraminidasa, la hemaglutinina, esos son sus receptores del virus, ¿no es cierto? La neuraminidasa, la hemaglutinina y utilizan en la célula huésped que van a infectar, ¿no es cierto? De la vía respiratoria al ácido, en este caso, en el ácido siálico, utilizan como receptor para poder, para que el virus de influenza pueda, en este caso, atravesar, ¿no? ¿Y qué se conoce del embarazo, entonces? Por eso les hablo de la plausibilidad biológica, porque la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, ¿no? La Sociedad Internacional Materno-Fetal, rápidamente, entonces, tuvo como antecedente, o tomó como antecedente, ¿no? La guía de práctica clínica de la influenza y más o menos la adaptó a lo que viene a ser la atención prenatal cuando una gestante tenía clínica por SARS-CoV-2. Si ustedes comparan la guía de práctica clínica de la atención cuando una gestante está con influenza, es muy parecida a la del SARS-CoV-2. Entonces, rápidamente hicieron eso las sociedades científicas, ¿no? La adaptaron en el caso de la gestante. Entonces, ¿qué se conoce de la influenza en el caso de la gestante? Que, como les he dicho, ¿no? Sí produce gravedad. Sí produce gravedad. Entonces, ahí estamos aplicando lo que es la plausibilidad biológica, ¿correcto? En base a ello es que todavía las sociedades científicas al inicio estaban con cautela, ¿no? Todavía mencionaban que no era un factor asociado a gravedad, pero ya los números por ahí nos están dando mayores luces, ¿no? Conforme, pues, haya mayores números de casos, vamos a ver qué se determina al final, ¿no? Entonces, como les había mencionado, genera neumonía, genera insuficiencia respiratoria, complicaciones obstétricas también, parto prematuro, mayor número de cesáreas, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y, por lo tanto, está aprobado, ¿no? ¿Aprobado qué cosa? La vacuna. Hay que vacunar a la gestante contra influenza, ya sea también durante el embarazo. Ojo, la vacuna contra la influenza se puede aplicar incluso durante el embarazo. Se debería colocar durante el segundo trimestre, ¿no? El segundo trimestre. Y también está aprobado el tratamiento, ¿no? Antiviral. Con Oseltamivir. También está aprobado el tratamiento antiviral, ¿ya? Cuando sospechamos de la gripe estacional en una paciente, ¿no? ¿Qué produce, no es cierto? Que va con fiebre, va con tos, va con congestión nasal, con estornudo, ¿no? Con rinorrea, etcétera. Ya está. Bueno, las otras pandemias también, por ahí, si bien es cierto que han dejado algunas luces desde el punto de vista obstétrico, ¿no? En el caso del SARS-CoV-2, en el caso del MERS, bueno, también se ha habido cierto grado de gravedad. No al 100%, como se dice, ¿no? Pero sí se ha notificado cierta asociación con la gravedad en el caso de gestantes, ¿no? Recuerden que es muy parecido. El SARS-CoV-2 utiliza la ECA2 como puerta de entrada. Ya sabemos que tiene la proteína Spike, ¿no? En el caso del MERS también la proteína S, pero utiliza, recuerden, al DPP-4 para ingresar a la célula huésped. En el caso del SARS-CoV-2, si bien es cierto que tiene como principal mecanismo de entrada el ECA2, también por ahí mencionan algunos estudios que tiene una ruta adicional con el DPP-4. Por eso les decía que combinó de ambos, ¿no? Ya está. Entonces, ¿sí ha habido complicación en las gestantes? Sí, ha habido complicación en las gestantes. Ha habido mayor riesgo de neumonía, ha habido mayor tasa de hospitalización, mayor uso de ventilación mecánica y también se notificaron, en este caso, muertes maternas. Entonces, en el caso del SARS-CoV-2, en base a todo ello, ya pues teníamos que plantear el I por los números estadísticos, obviamente que ya nos confirman, que es un factor asociado, ¿no es cierto? Asociado, pero con probable, probable asociación, ¿no? Probable asociación con enfermedad grave, con COVID-19 grave. Entonces, sí podemos decir, ¿no?, que el embarazo se asocia de forma probable con enfermedad grave. Pero no podemos decir que la gestante, ¿no es cierto?, una mujer embarazada, en este caso, esté aumentado su riesgo de infección. Se conoce muy bien que en el embarazo hay un estado de inmunosupresión, ¿no es cierto?, inmunosupresión, en este caso celular, ¿ya?, pero no, no, hasta ahora no se puede demostrar como tal o confirmar como tal el hecho de que aumente el riesgo a la infección. Entonces, esto sí, no hay más riesgo de susceptibilidad o de riesgo de que una mujer que esté embarazada se contagie con mayor probabilidad en comparación a una mujer que no está embarazada, ¿no? Muy bien, entonces, ahí con esta lámina lo que les pretendía mencionar era el concepto de la plausibilidad biológica, ¿no? O sea, los anteriores virus parecidos que han demostrado gravedad y en el caso del embarazo, entonces, el camino está por ahí, ¿no? El camino está por ahí. Y ya los números nos están hablando de un factor asociado, entonces, a gravedad. Lo otro controversial es con respecto a la infección intruterina, ¿ya? Eso es lo otro controversial, ¿no es cierto?, la transmisión vertical. ¿Hay o no hay transmisión vertical? Hasta ahora, ¿qué podemos decir? La transmisión vertical, podemos decir que es posible, pero clínicamente es insignificativa. Es insignificante la transmisión vertical. Es posible, correcto, pero clínicamente no tiene mayor significancia, ¿estamos? Entonces, decirle a una mujer que está embarazada y que ya está infectada por coronavirus, decir que va a contagiar a su bebito, eso es algo incierto, es algo incierto. Creo que hay que ser cautelosos en esa medida y dar tranquilidad, más bien, a la gestante, ¿no es cierto? De nada nos va a servir, si es que la evidencia científica obviamente no nos dice nada claro, de nada nos va a servir ponerla en el peor de los casos. O sea, al contrario, hay que darle tranquilidad. Entonces, hay que decirle que es improbable, es improbable. Los casos son raros, los casos son contados. Y hasta incluso si nos apegamos a la definición de infección congénita, ¿no? Que se hace por estudio anatomopatológico, o sea, un feto muerto, la placenta, en las cuales se hace, pues, estudio de RT-PCR, ¿ya? Recuerden que no es PCR, sino RT-PCR, ¿no es cierto? Lo que se mide. Porque estamos midiendo ARN. El coronavirus es un ARN. Es un virus ARN, no es ADN, ¿no? Entonces, por eso se llama RT-PCR. Porque hay una retrotranscriptasa, hay una transcriptasa reversa, que convierte ese ARN del coronavirus en ADN. Y eso es lo que mide. Entonces, para confirmar como tal, ¿no?, una infección congénita sería eso. Ver las células infectadas del feto que están infectadas por el coronavirus. Ahora, pero ¿qué pasa si, entonces no tengo que esperar, pues, una muerte de un feto, ¿no? ¿Qué pasa si el bebito, o sea, nace y está vivo? ¿Y cómo puedo confirmar si este bebito que ha nacido de una madre infectada ha sido contagiada en el embarazo o ha sido contagiada, ¿no es cierto?, ya en la vida postnatal. Entonces, por eso hay que definir bien cuándo vamos a hablar de una infección congénita. Y hasta ahora no hay un buen consenso, pero más o menos las sociedades científicas han mencionado que se llama infección congénita confirmada cuando el RT-PCR es positivo para SARS-CoV-2 en sangre de cordón umbilical. Si encontramos este estudio que mide, ¿no es cierto?, al virus de forma directa, al RT-PCR en sangre de cordón umbilical o en sangre del recién nacido o en líquido amniótico previo a la rotura de membranas, previo a la rotura de membranas, no después, obvio, previo a la rotura de membranas, y esto en las primeras 12 horas de vida, no pasadas las 24 horas. Ahí estaríamos hablando de un cuadro confirmado de infección congénita. O sea, decir que el bebito, ¿no es cierto?, se contagió durante el embarazo. Durante el embarazo. Y eso hasta ahora no se ha determinado. Son casos, creo, muy raros, raros por decirlo a nivel mundial, uno o dos casos por ahí que se han notificado de esta manera, no se ha presentado como tal. ¿Ya? Lo que se ha presentado ya en ciertos casos es que se ha encontrado el virus, ¿no?, se ha hecho RT-PCR, ¿en dónde? En placenta. ¿Correcto? En placenta. Entonces, o se ha encontrado, ¿no es cierto?, el RT-PCR en hisopado nasofaringeo del bebito. Obviamente en las primeras 12 horas de vida. Entonces, ahí eso sí se ha encontrado. Pero eso no define una infección congénita. Esto es algo probable. Probable. ¿Correcto? Ya está. Y también se ha visto por ahí la prueba serológica, pues, ¿no? La prueba serológica. Que mide anticuerpos contra el coronavirus. IgM, ¿no? Contra el SARS-CoV-2. También, ¿no es cierto?, IgM positivo en la mamá, IgM positivo en el recién nacido. Eso tampoco no define una infección congénita. Esto es una infección posible. Posible. Entonces, miren, tenemos una infección confirmada, una infección probable, una infección posible. La confirmada hasta ahora no se ha demostrado. No hemos encontrado un PCR RT-PCR positivo en sangre de cordón o en sangre en el recién nacido o en líquido amniótico previa a una ruptura de membranas. No se ha encontrado. Por eso es que decir al 100% hay una transmisión vertical sería falso, sería falso y sería incierto, ¿correcto? Ahora, ¿se ha encontrado en placenta? Sí. ¿Se ha encontrado en hisopado o nasofaringio? Por ahí sí, algunos casos que han reportado. O anticuerpos también. Pero eso es probable o posible. ¿Correcto? Es probable o posible. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Que ha habido, ¿hay transmisión vertical? Es posible, es posible, es probable, pero clínicamente es insignificante. Esa es la conclusión. Por lo tanto, hay que darle tranquilidad a la mamá, a la gestante que está infectada por coronavirus y que piensa que va a contagiar al feto. ¿Correcto? Hay que darle tranquilidad. Por ejemplo, acá de algunos casos, ya solo les he puesto porque no tiene mayor relevancia, porque son casos pues aislados, ¿no? Que hay que tomarlos con pinzas. ¿Correcto? Por ejemplo, miren, en este caso, el resultado, ¿no es cierto?, de hisopado o nasofaringio en la madre, positivo, ¿correcto? Y en el feto, miren, en el feto, miren, en placenta, también se encontró positivo. Pero en sangre de cordón, negativo. En líquido amniótico, negativo. Entonces, no podemos hablar de una infección congénita al 100%. Es probable, es probable, ¿no es cierto?, porque hemos encontrado en placenta. Pero no, en este caso, confirmado, ¿ya? Porque confirmado sería en sangre de cordón o en sangre del recién nacido o en fluido o en líquido amniótico. Por ejemplo, este otro caso también, en el cual se hizo, ¿no?, test a la mamá y al recién nacido. Miren, la prueba serológica. A las dos horas de vida. A las dos horas y en las dos semanas de vida. Y salió positivo. ¿No? También, como pueden ver acá, se hizo también el PCR en asofaringio. Y miren, salió negativo en el caso del feto. ¿Correcto? Salió negativo. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que es posible. Cuando estamos frente a una prueba serológica, posible. Si estamos frente placenta o isopado en asofaringio, probable. Confirmado, hasta ahora no. ¿Correcto? Confirmado, hasta ahora no. Entonces, esa es la conclusión, ¿ah? Yo, la recomendación como tal, ¿no es cierto?, sería eso, ¿no? Darle tranquilidad a la gestante. Eso es lo que hay que hacer. Darle tranquilidad, ¿ya? Porque, contado, ¿no? Esos casos en placenta, en asofaringio, pruebas serológicas, etc. Es rara la miremia, miren. Rara la miremia durante el embarazo. ¿Correcto? Durante el embarazo. Entonces, es improbable, pues, ¿no? La infección a nivel vertical, a nivel transplacentario. Es por eso que la infección congénita es posible. Es posible, pero insignificante desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, ¿dónde SIP tiene más riesgo? Acá. Acá sí tiene más riesgo. O sea, en la vida postnatal, durante la tensión prenatal. O sea, la tensión del recién nacido, perdón. En la tensión del recién nacido es ahí donde sí, creo, tiene mayor riesgo porque ya se expone. ¿No es cierto? Se expone. Entonces, ahí sí, pues, por ejemplo, acá en el parto vaginal, ¿no? Hay una exposición potencial a las heces maternas. Y recuerden que en el intestino hay gran cantidad de receptores de K2, hay gran cantidad de infección por coronavirus. Y de tal manera que en el 30% de las pacientes infectadas, por ejemplo, se ha encontrado, ¿no? Al virus en heces. ¿Correcto? Al virus en heces. Pero esto también hay que tomarlo con pinzas. Porque el hecho de encontrar con esta prueba RT-PCR positivo, tampoco nos dice al 100% que el virus está presente. Porque si nosotros recordamos, esta prueba mide restos del virus. O sea, mide material genético del virus, pero una parte del virus no mide al virus, ¿correcto? El virus infectante al virus biológicamente activo, ¿estamos? O sea, mide restos del virus, por decirlo así, restos. No mide al virus viable. Entonces, eso es otra cosa. Es por eso que también cuando una persona ya se infectó por coronavirus y luego dice al mes, a los dos meses, a los tres meses, sigue saliendo el PCR positivo, ¿qué ha pasado? ¿Sigo con la infección? Ya no. Lo que está midiendo ese PCR son restos del virus. Acuérdense. Por eso las pruebas no nos determinan nada. Se guía más por la clínica. El que tiene utilidad, ya lo hemos dicho, en la etapa aguda, en la etapa inicial, es el RT-PCR. Las pruebas rápidas que miden anticuerpos no tienen mayor ya utilidad. Es solo para dato epidemiológico, ¿no? Y eso ya lo habrán visto en la parte de diagnóstico con el doctor Villar, ¿no? No tienen mayor importancia. Las pruebas rápidas, fue también eso algo desatinado de nuestro sistema de salud. El hecho de instaurar al inicio y hacer tanto gasto también con el hecho de las pruebas rápidas, ¿no? Que no tenían mayor eficacia. Pero bueno, entonces, como les mencionaba, ¿no? Hay mayor exposición cuando el bebito nace que cuando está dentro del útero. Hay más exposición cuando nace. Entonces, miren, ahí está, exposición a material, ¿no es cierto? Exposición a secreción respiratoria, ¿no es cierto? Después del nacimiento. Entonces, la infección neonatal es más probable. Eso es más probable, ¿correcto? Es más probable. Pero sin embargo, también, también, cuando se ha comparado, ¿no es cierto? Las mamás que estaban infectadas y que tenían su bebito recién nacido, ¿no? En el mismo cuarto, ¿no? En alojamiento conjunto, comparado a otras gestantes que estaban infectadas y que su bebito nació y se les separó de cuartos. En ambos casos, el seguimiento demostró que la transmisión era igual. La transmisión fue igual. O sea, no cambió. Bueno, es por eso que sí se recomienda el hecho, así una gestante esté infectada, puede estar al lado de su bebito. Puede estar al lado. Obviamente, con los cuidados pertinentes, como ya vamos a mencionar. Buena higiene de manos a la hora de dar de lactar, el uso de mascarillas. Y, obviamente, también hay que ver el periodo de infección, ¿no? Como ya les había recordado anteriormente, si es un cuadro, en este caso, leve, ¿no es cierto? Un cuadro leve, moderado, de la clínica por SARS-CoV-2, el periodo de infección, el periodo de contagio de una persona infectada por coronavirus es dos días antes, recuerden, estadio presintomático, ¿ya? Hasta los diez días, ¿no es cierto? Después de iniciados los síntomas. Hasta ahí, una persona es susceptible de contagiar dos días antes de iniciados los síntomas y diez días después de iniciados los síntomas. Ahí hay alto riesgo de contagio. En casos ya graves, críticos, puede ser hasta 20 días después de iniciados los síntomas, ¿no? O sea, se prolonga más. Ya. Muy bien. Pero entonces, la conclusión es esa, ¿no? Al final, que el bebito está más expuesto cuando nace, que cuando está dentro del útero, ¿ya? Dentro del útero. Ya está. Entonces, hay que tener en cuenta esos datos, que para confirmar una infección intruterina, por eso les he puesto esto, para confirmar una infección intruterina, hay que tener el virus, el estudio de RT-PCR positivo en sangre de cordón, ¿correcto? En sangre de cordón, o en sangre del recién nacido, o en líquido amniótico también, ¿no es cierto?, previo a la rotura de membranas, ¿no es cierto?, porque el hisopado, un asofaringio, las pruebas serológicas, etc. O sea, del epitelio o árbol respiratorio, simplemente nos dirán que es probable, ¿no es cierto?, o en el caso de las pruebas serológicas, posible. Ahora, con respecto a la leche materna, ¿se ha encontrado virus en la leche materna? Sí. Sí hay virus. Pero no se ha confirmado su viabilidad, por eso les digo. Una cosa es que me digan que el RT-PCR salió positivo. Ya está, correcto. Ese es, como se dice, ese es un paso. El segundo paso sería ver si ese resto del virus es viable. Y eso se determina ya con otras pruebas, cultivo, etc. O sea, es más complicado, pues, ¿no? Es complicado estas cosas para decir, pues, y tomar una decisión, ¿no? Es por eso que al inicio también, con respecto a la lactancia materna, ¿no? Entonces, si yo sé que hay, que sale positivo el RT-PCR en leche materna, entonces, ¿le doy de lactar? ¿Le da de lactar la puérpera? Entonces, al inicio estaba como que en un estado controversial, pero al final, las sociedades científicas determinan que es más el beneficio de la leche materna que el riesgo de contagio. Entonces, actualmente lo que se dice es que está recomendada la lactancia materna. No se debe contraindicar. Está recomendada la lactancia materna. Está recomendado el parto vaginal. No se recomienda cesárea en una paciente infectada por coronavirus, como vamos a mencionar. Y se debe mantener la lactancia materna, ¿correcto? Porque es más los beneficios que el riesgo, ¿correcto? Entonces, esos conceptos son importantes ya tenerlos en consideración. Muy bien. En cuanto al contagio, ¿qué podemos mencionar? Hemos dicho que una gestante no tiene, ¿no es cierto?, no tiene mayor susceptibilidad a infectarse por el SARS-CoV-2. O sea, no es que por la condición de una mujer de estar embarazada, no es que tenga mayor riesgo de ser infectada por el SARS-CoV-2. ¿No es cierto? Eso no pasa. ¿No? Muy bien. Y en cuanto a la transmisión, podemos decir que es igual a las mujeres no embarazadas, ¿no? Entonces, no hay cambio en ese sentido. O sea, el riesgo de transmisión, como ya hemos mencionado, es por las gotitas respiratorias, ¿no? Esas gotitas respiratorias, ¿no? Recuerden que nacen o que salen, ¿no es cierto?, y que en este caso miden más de 10 micras. Entonces, esa es la principal forma. Ahora, los ariosoles es otra vía de transmisión que está tomando mayor importancia. Porque debido a la diseminación del virus. O sea, si fuera solo por las gotitas respiratorias, entonces diríamos, pues, ¿por qué se produce tanto esta infección? ¿Por qué ha afectado tanto? Entonces, no solo debe ser por gotitas respiratorias. Ya les había mencionado, los ariosoles, esas gotitas pequeñitas, menores de 10 micras que contienen los virus y que en algún ambiente cerrado pueden quedarse flotando hasta por dos, hasta por tres horas. Entonces, por eso cuando yo ingreso a un cuadro, a un cuarto cerrado, ¿no es cierto?, o un cuarto donde hay bastantes personas y encima con mala ventilación, entonces los ariosoles juegan un rol importante. ¿Ya? Juegan un rol importante. Por eso cuando se reanuden las actividades comerciales, ¿no?, en la fase 4 que probablemente sea en octubre, ¿no es cierto?, estos ambientes, las oficinas que estaban cerradas o que no tienen ventilación y que funcionaban con aire acondicionado, tendrán que cambiar drásticamente. Hay que colocar unos filtros especiales, esos filtros de aviones, ¿no?, que se conocen con los nombres de filtros EPA, esos filtros especiales para no generar estos aerosoles. Porque si no, imagínense, se produciría una infección, ¿no? Entonces, los aerosoles sí, también, o sea, se ha visto como mecanismo de contagio de lo que viene del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, no solo por las gotitas respiratorias, sino también por los aerosoles, sobre todo en ambientes cerrados, mala ventilación, ¿no?, y donde hay bastantes personas. Entonces, ahí es donde se puede aumentar el riesgo de contagio, ¿ya?, el riesgo de contagio. Incluso, les comenté en la charla inicial de los aerosoles fecales, ¿no?, que se determinó en un edificio. Hay reportes de aerosoles fecales que podría, por el mal mantenimiento de los tubos de drenaje, Entonces, también se ha considerado como probable mecanismo de transmisión, ¿ya?, como probable mecanismo de transmisión. Bueno, y luego la forma indirecta, ¿no?, que cada vez un poco como que se, que toma menos importancia, pero que todavía deberíamos mantener las condiciones de higiene, ¿no? Ya, el buen lavado de manos, el distanciamiento, el uso de mascarilla, el uso de protector facial, Bueno, hay que todavía, sobre todo en las personas de alto riesgo, hay que tenerlas siempre en consideración. Y la gestante no es la excepción, porque ya hemos dicho que la gestación, el embarazo, es un probable factor de riesgo asociado a enfermedad grave, ¿no?, a enfermedad grave, ¿no? Es por eso que las atenciones prenatales, ¿no?, es mejor hacerlas por telemedicina, ¿no? La telesalud, es lo que ahora está de moda, ¿no?, las teleconsultas. Entonces, hay que hacerlas, sobre todo en gestantes, pues, de bajo riesgo, ¿no?, de bajo riesgo, ¿ya? Entonces, hay que adaptarnos, hay que adaptarnos. Si el mundo ha cambiado, lo único que nos queda es adaptarnos, ¿no? Muy bien. Entonces, en cuanto al mecanismo de transmisión, es el mismo, ¿ya?, es el mismo para la gestante. Muy bien. El mecanismo de infección también del virus, ¿no?, es el mismo para la gestante. Recuerden, el virus es un beta coronavirus que tiene como material genético ARN, monocatenario positivo. Tiene su proteína Spike, ahí está, su proteína Spike. Y esa es la llave y la cerradura es el receptor ECA2. El receptor ECA2 es la cerradura, ¿no es cierto? Entonces, el mecanismo de infección también es el mismo. Miren la proteasa, ¿no es cierto?, la furina o también la TMPRSS2, la serin proteasa, la furina, que tiene que hacer un clivaje, ¿no?, un cebado, una escisión a este nivel, ¿ya?, a este nivel entre la fracción S1 y la fracción S2. Luego ya la fracción S1 es la que se une directamente con la ECA2, ¿no?, porque la S1, recuerden, tienen este dominio, el RBD, el dominio de unión a receptor. Entonces, la fracción S1, ¿no?, a través de este RBD, es la que se une directamente al ECA2 de la célula huésped, de la célula huésped, ¿no? Y ya les había comentado en la parte de virología, como este RBD, este RBD que es el que se une al ECA2, en el caso del SARS-CoV-2, está escondido como un mecanismo de evasión inmunológica, ¿no es cierto? Y la afinidad que tiene el RBD por el ECA2 es alta, es alta, en comparación con el SARS-CoV-1. S1 tiene mayor afinidad por el ECA2 y su RBD está oculto de tal manera que va del sistema inmunológico. Entonces, eso lo hace más, con un mayor potencial, ¿no es cierto?, de infectividad. Y luego este S2 permite la fusión de membranas, permite la fusión de membranas, ¿correcto? Ya está. Entonces, ese es el mecanismo de infección del SARS-CoV-2. Que nos sirve como repaso, que es el mismo en el caso de la gestante. ¿Ya? En relación a las complicaciones obstétricas, ¿no? ¿Qué podemos mencionar? O sea, una vez que tengo una gestante infectada por COVID-19, ¿qué complicaciones obstétricas genera? ¿No? Entonces, recuerden que el mayor número de casos que se ha visto en gestantes infectadas por coronavirus ha sido en el tercer trimestre, ha sido en el último trimestre. Más que en el primero y segundo trimestre. O sea, el mayor número de gestantes embarazadas se ha visto, mayor, perdón, de gestantes infectadas por coronavirus es en el tercer trimestre. ¿Ya? Entonces, ¿qué complicaciones se ha determinado? Por ejemplo, parto prematuro, ¿correcto? Parto prematuro, parto pretérmino. Sí, hay mayor número. Sobre todo en aquellas gestantes que hacen la forma moderada grave. O sea, las gestantes que hacen neumonía. Esas gestantes que hacen la enfermedad COVID-19, que ya va con compromiso pulmonar, neumonía o ya, en peor de los casos, síndrome de distrés respiratorio agudo, en ellas está aumentado el riesgo de parto prematuro. Pero muchas de ellas también son iatrogénicas, ¿ah? Son iatrogénicas como tal, ¿no? O sea, en este caso, por querer terminar antes el embarazo. Otro, también se ha documentado mayor indicación de cesárea. Pero esto también, de forma iatrogénica. No porque haya una indicación obstétrica. No es porque la infección sea como tal una indicación de cesárea. Puede ser relativa. ¿En qué casos? En casos graves, críticos, ¿no? En los cuales la mujer, pues, está grave, está crítica, y obviamente no la vamos a someter a un parto vaginal. Pero es una indicación relativa. No es en todos los casos. Porque los casos graves, críticos, son 5%. Entonces, en la mayoría de los casos, que son los cuadros leves, moderados, se va a indicar parto vaginal. Es lo que se recomienda. Solo en los casos críticos indicaremos cesárea. Pero ha aumentado el número de cesáreas. Ha aumentado. Entonces, nuevamente la iatrogénica, ¿no? También la ruptura prematura de membranas, ¿no? Por el estado inflamatorio, el estado infeccioso, podría explicar el hecho de que haya ruptura prematura de membranas y su asociación con el parto prematuro. La teratogenicidad, el aborto, ¿no? Las malformaciones que se pueden producir por el SARS-CoV-2, entonces, no está documentado hasta el momento, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque son pocos los casos de infecciones en el primer trimestre. Recuerden que la teratogenicidad, ¿no? El feto tiene mayor riesgo en el primer trimestre. Como hay pocos casos, no se puede determinar como tal, ¿no? Si es que la infección por SARS-CoV-2 está asociada a abortos, o está asociada a malformaciones, o está asociada a muerte fetal. ¿Correcto? A muerte. Entonces, desde ese escenario no podemos concluir de esa manera, ¿no? En el caso del parto prematuro, la cesárea, el RPM, sí. Sí se ha visto un mayor riesgo, ¿ya? Pero en el caso de aborto o en el caso de malformaciones, no. ¿Ya? Muy bien. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la fiebre, ojo, si es muy alta, hay que controlarla. Porque la hipertermia, ¿no es cierto? Está asociada, ¿no es cierto? Está asociada, en este caso, con malformaciones. ¿Correcto? Entonces, si una gestante en el primer trimestre tiene fiebre por la infección por COVID-19, hay que controlarla bien. Con medios físicos, y en caso tenemos que usar antipiréticos, bueno, el que se recomienda es el paracetamol, ¿no? El paracetamol, ¿ya? El paracetamol. Se tenía de forma controversial el uso de los AINES también, ¿no? Al igual que los YECA, SARA2, también se había planteado en un inicio que los AINES podrían asociarse con cuadro grave en la infección por coronavirus. Pero, finalmente, creo que tampoco ha tomado mayor evidencia eso, ¿no? Así que, podemos usar paracetamol, ¿ya? Como primera línea para controlar la hipertermia en la gestante, sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Muy bien. En cuanto, entonces, a lo que viene a ser la atención prenatal, tenemos esto, ¿no? La llamada telesalud, lo que les había comentado. La telemedicina, ¿ya? La telemedicina. Entonces, si la gestante es de bajo riesgo, hay que recomendar las atenciones prenatales, ¿no? De forma digital, ¿ya? Las atenciones prenatales de forma digital. Hay que adaptarnos, ¿ya? Hay que adaptarnos. Siempre que no haya factores de riesgo, ¿no? Pero si la paciente, pues, obviamente tiene preclamcia, tiene obesidad mórbida, tiene diabetes. Entonces, mucho cuidado porque, obviamente, en esos casos, ¿no? Embarazo múltiple, ¿no? Embarazo doble. Hay que tener cuidado porque se hay que vigilarla, ¿ya? Se hay que vigilarla. Pero la atención será, pues, en el menor tiempo posible, ¿no? Y con los horarios bien establecidos, ¿correcto? Con los horarios bien establecidos. Hacer las ecografías de manera rápida. Antes, pues, uno se podía tomar el tiempo para hacer las ecografías, ¿no? Pero ahora hay que hacerlo de manera más rápida, ¿no? Menos de 20 minutos, etcétera, ¿no? Pero haciendo siempre una buena evaluación y una buena programación de la atención prenatal si es que va a ser presencial, ¿no? Si es que va a ser presencial. Muy bien. Esto se ha movido. Bueno, estaba acá. Pero bueno. En este caso, lo que viene a ser la sala de parto. Como les había comentado, entonces, ¿ya? La indicación de parto vaginal sí se puede dar. O sea, no hay problema con el parto vaginal. Sí está indicado. En caso de una paciente infectada por coronavirus. ¿Correcto? Entonces, no hay indicación absoluta de cesárea. Ojo con ese dato. No es que porque esté infectada ya debemos mandarla a cesárea, ¿no? Lo que pasa es que, así como vemos, por ejemplo, en las gestantes con preeclampsia, ¿no? Aquellas preeclampsias sin criterios de severidad, o sea, las preeclampsias leves. ¿Qué hacen en los hospitales comúnmente? Las mandan a cesárea. Pero no es una indicación absoluta la preeclampsia, ¿no? Para indicación de cesárea. A menos que esté con falla de órgano, cuadro grave, sufrimiento fetal agudo, etc. En esos casos sí. Pero no es una indicación absoluta. Entonces, acá pasa algo similar, ¿no? Es un poco, pues, el hecho de asegurarnos que todo vaya bien. El hecho de tener como que mayor tranquilidad, mayor seguridad, ¿no? Entonces, pero no es que esté indicada la cesárea de forma absoluta. En una gestante infectada por coronavirus, ¿ah? ¿Se puede hacer el parto vaginal sin problema? Sí. Obviamente, con todas las medidas de seguridad. Creo que ya han tenido una clase especial para eso, ¿correcto? El EPP, ¿no es cierto? El equipo de protección personal adecuado. Bueno, el equipo de... Y esto sí es lamentable, pues, que nuestro sistema de salud, a pesar de estar en esta pandemia, pues, no se ofrece las medidas de seguridad adecuada, ¿no? Por eso hemos visto varios colegas, incluso gente joven que ha perdido la vida. En realidad, eso es muy triste, de verdad, muy lamentable que pasen esas cosas. Y muchas veces porque, bueno, se está expuesto, pues, a estas grandes cantidades de infecciones, a la carga viral, etcétera, ¿no? Al estrés, que yo imagino en ese momento de la atención a los pacientes, ¿no? Entonces, es muy lamentable, ¿no? Pero bueno, en este caso, entonces, tomar las medidas de cuidado personal adecuadas, también la gestante, obviamente, ¿no? Toda gestante que viene a una atención prenatal debe hacerse una prueba. Al menos ya si quiere una prueba rápida, ¿no? Así no tenga síntomas. Hay que hacerle un test rápido. Y eso lo vamos a comentar ya, porque sí es muy prevalente el hecho de una mujer asintomática y que dé positivo, pues, a la prueba, ¿no? Para tomar todas las medidas de cuidado. En la medida de lo posible, ¿no? Tu mascarilla N95 con buen filtro, etcétera, que en este caso también podemos indicar el ambiente, ¿no es cierto? Se recomienda una sala de partos con presión negativa. Eso es lo recomendable, ¿no es cierto? Ahora, que se cumpla en la práctica, bueno, en la teoría podría ser, ¿no es cierto? Pero en la práctica, bueno, veríamos, ¿no? Muy bien. Entonces, con todas las medidas de seguridad adecuada, sí se puede realizar un parto vaginal sin ningún problema en una paciente que esté infectada por coronavirus, ¿ya? Con todas las medidas de protección, ¿no? El personal de salud, el mínimo posible, con el equipo de protección personal adecuado, la gestante con mascarilla, el equipo con una presión negativa, etcétera, con todo eso. Incluso el padre puede tener interacción de manera virtual, bueno, en los sistemas de salud, pues, de clase A1, ¿no? Pueden tener interacción y no hay ningún problema. En cuanto al clampaje del cordón, en algunos casos, en algunas instituciones, se optó por el clampaje del cordón precoz, ¿no? O sea, evitar el clampaje tardío, para evitar el probable mecanismo de transmisión vertical, pues, ¿no? Pero bueno, esto es controversial, en realidad no es algo absoluto, no es que se recomiende de manera rutinaria, ¿ya? El clampaje precoz. Y en cuanto a la lactancia, ¿qué podemos mencionar en cuanto a la lactancia? En cuanto a la lactancia materna, hemos dicho que el beneficio es mayor que el riesgo. Por lo tanto, no está contraindicado, ¿ya? Obviamente, si la gestante, o en este caso ya la puérpera, tiene infección por coronavirus, ¿no es cierto? Está indicada la lactancia, pero tiene que tener todas las protecciones. Bueno, acá le faltó su mascarilla. Ahí está, le faltó su mascarilla. Tiene que tener mascarilla, tiene que tener una buena higiene de manos y puede dar de lactar sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Y como les había mencionado, si la infección ha sido leve, ¿no? Entonces, digamos, las medidas de protección extremas hay que hacerlas hasta 10 días después de iniciado los síntomas, ¿ya? Porque el periodo de contagio, recuerden, de mayor riesgo es dos días antes de tener síntomas, este es día cero, ¿ya? Hasta 10 días después. Hasta 10 días después. Ese es el periodo de mayor contagio. Ya sea en casos, pues, leves, casos asintomáticos, ¿no? En casos severos, en casos críticos, donde el paciente se ha hospitalizado, incluso ha entrado a UCI, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya es más prolongado, ¿no? Dos días antes hasta incluso 20, 25, 30 días, dependiendo. Ya, eso ya se evalúa. Pero obviamente es más prolongado y hay que continuar con las medidas, ¿no? Pero como la mayoría es leve, entonces hay que saber ese concepto para poder explicar a la población en general, ¿no? Entonces, cuando es leve, cuando es asintomático, dos días antes, 10 días después de iniciado los síntomas, es lo que viene a ser el periodo de contagio, ¿ya? El periodo de contagio. Muy bien. Podemos hablar acá de lo que es los cambios en la gestante. Ya antes de entrar a la clínica, los cambios en la gestante, ¿ya? Fisiológicos, podrían, por ahí, explicar este mayor riesgo, ¿no? De la asociación a COVID severo. Entonces, recuerden que a nivel pulmonar, que podemos comentar, que en la gestante, miren, cómo baja el volumen residual. Aumenta el volumen tidal. Hay un estado de hiperventilación, por eso hay un estado de alcalosis respiratoria, pero baja el volumen residual. Por lo tanto, la capacidad funcional residual disminuye, ¿no? Ya que el volumen residual baja. El volumen residual baja. La capacidad vital se mantiene. Miren, la capacidad vital es constante. Pero si hablamos de la capacidad pulmonar total, esto en la gestante disminuye. Disminuye. Entonces, hay una alteración en los volúmenes, en la capacidad, ¿no? Como están viendo, el volumen residual baja, la capacidad funcional residual baja, la capacidad pulmonar total baja. Entonces, esos cambios a nivel pulmonar podrían explicar también el hecho de que sea más susceptible, ¿no? A que una gestante que tenga infección por coronavirus haga un cuadro grave. Haga un cuadro grave. Podría estar ahí explicando en algo la situación, ¿no? De la probable asociación. También se conoce muy bien el estado protrombótico en una gestante. Sabemos que el embarazo es un estado protrombótico, ¿no? Aumentan los factores de coagulación, sobre todo el fibrinógeno, ¿no? Hay un aumento de fibrinógeno en la gestante. Hay un aumento de los factores de coagulación. Hay que tener en cuenta ese dato. De manera fisiológica, la gestante tiene aumento de los factores de coagulación. Entonces, eso también podría contribuir, ¿no? Ya que la infección por coronavirus genera un estado tromboinflamatorio. Entonces, debido a esto del aumento de factor de coagulación en la gestante, podría condicionar mayor riesgo. Y también el estado de inmunosupresión que se ve en la gestante, ¿no? Recuerden, la función del TH1 en la gestante está disminuida. La función del TH2, bueno, está aumentada. La inmunidad humoral, ¿no? La inmunidad humoral está aumentada. La inmunidad celular es la que está disminuida en la gestante. Entonces, todo ello hace que se altere, ¿no? La respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria. Al estar aumentada la inmunidad humoral, ¿no es cierto? También hay un estado de irregulación del sistema inmune. ¿No? A favor de la respuesta humoral y en depresión de la respuesta celular. Entonces, ese estado también de inmunosupresión, ¿ya? Hace que la respuesta inmunitaria, de irregulada en la gestante, también posiblemente sea una explicación al hecho de que en la gestante esté asociada la enfermedad grave, ¿no? Entonces, ahí están los cambios a nivel pulmonar, el estado protrombótico, el estado de inmunosupresión fisiológica, debido, recuerden esto, a la progesterona, ¿no? El estado de inmunosupresión, hace que nos explique por qué posiblemente el embarazo sea de alto riesgo, ¿no? Muy bien, esto en los estudios se ha determinado, ¿no es cierto? Miren, de 874 gestantes, miren, que vinieron en labor de parto o a la atención por trabajo de parto, miren, se determinó, 14% al hacerle las pruebas resultó raro, se resultó positiva, ¿no? 14%, o sea, nada despreciable, o sea, 125 gestantes, ¿no? De estas, ¿no es cierto?, de estas gestantes que se le dan positivas, un 70% sin síntomas, o sea, la mayor cantidad, solo un 30% con síntomas leves, como tos, dolor de garganta, por ahí fiebre, etcétera, ¿ya? Y en un caso, en los casos ya de moderado, en este caso agrave, neumonías, etcétera, un 4.5%, un 4.5%, miren, y mayor en el estado de tercer trimestre, ¿ya? Estado de tercer trimestre. Entonces, un estudio también bien sonado es el de, que se hizo en Nueva York, ¿no? En el estado de Nueva York, en Estados Unidos, en la cual a las gestantes, más o menos fueron 215 gestantes, se le hizo a todas que ingresaban en labor de partos, a la sala de partos, a la evaluación, se le hizo su prueba rápida, y miren, 85% salió negativa, un 15% salió positivo. De este 15%, 13% asintomática, solo un 2% tenía síntomas. Y yo, como personal de salud, o el resto de personas que están en el hospital, entonces mucho se preocupan por las personas asintomáticas, ¿no? Claro, obviamente, en este contexto, tener fiebre, tos, dolor de garganta, obviamente nos llama la atención, ¿no? Pero miren este, este es el gran problema, ¿no? De la gente asintomática, que fue más frecuente, ¿no? De los que salieron positivos. Y ya sabemos que el coronavirus puede transmitirse en un estado presintomático, presintomático, ¿no? Es decir, las personas asintomáticas o presintomáticas pueden contagiar, pueden contagiar. Es por eso que, obviamente, en la atención prenatal, en la atención de la labor del parto, debemos contar con todo el equipo de protección personal adecuado, ¿no? Para evitar justamente el contagio. Entonces, por eso es que se ha determinado que toda gestante que viene a la atención en el parto, debemos hacerle su prueba de descarte, ¿ya? Su prueba de descarte. O sea, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Muy bien. En cuanto a lo que viene a ser la clínica, la sintomatología, es igual a la mujer no embarazada. Es la misma. No hay mayor, no hay mayor cambio, ¿correcto? Salvo que algunos estudios han demostrado menos prevalencia de fiebre, menos prevalencia de mialgia en las gestantes. Salvo esos dos síntomas. ¿Ya? Hay menos prevalencia de fiebre, menos prevalencia. Entonces, no hay que esperar a que la gestante haga fiebre, ¿no? Para pensar en coronavirus. Entonces, fiebre es lo que menos vas a encontrar en una gestante. Puede haber, pero es lo que menos vas a encontrar. Al igual que las mialgias, etc. Pero luego tienes también la neosmia, la geusia, la fatiga. Esto ya dato de gravedad, ¿no? La dificultad respiratoria o el dolor torácico. Son datos de gravedad. Entonces, lo que más se encuentra es la tos, ¿no es cierto? La tos, el dolor de garganta. Eso es lo que más frecuentemente se presenta. También los síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿no es cierto? La cefalea también que puede presentar la paciente, ¿ya? En la fase inicial, la cefalea. Entonces, la clínica en la etapa inicial, en la cronología, por ejemplo, acá podemos ver, en la cronología, ¿no es cierto? No varía, no varía, en comparación a una mujer no embarazada, ¿no? Entonces, acá está el inicio de los síntomas, ¿ya? Y miren, en la primera fase, la fase, ¿no es cierto?, viral, ¿no? En la replicación del virus tenemos los síntomas leves, ¿no?, característicos. El dolor de garganta, la tos, ¿ya? La cefalea, el malestar general, bueno, fiebre, mialgias, pero en menor prevalencia. Es lo que algunos estudios han revelado, ¿ya? Pero luego viene, pues, la disnia, ¿no? Mucho cuidado, al quinto, séptimo día, preguntar por dificultad respiratoria a una persona infectada por coronavirus, ¿no? Ver su saturación, ver si tiene dolor torácico persistente, porque eso es dato de gravedad, dato de gravedad, ¿correcto? Ya está, porque luego, miren, como ya puede hacer una neumonía, a los dos días, un síndrome de distrés, después de la neumonía, un síndrome de distrés respiratorio agudo, etcétera, ¿no? Es la misma evolución, ¿ya? Es la misma evolución. Lo que sí nos llama la atención es la superposición de síntomas. Eso sí hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si una gestante, y como les había dicho, en el tercer trimestre, ¿no?, es más prevalente, entonces hay más casos de gestantes infectadas en el tercer trimestre, viene con cefalea. Te llama la atención, ¿no es cierto?, desde el punto de vista obstétrico, porque la cefalea es un síntoma premonitorio. Viene con dolor abdominal. Entonces te llama la atención, porque esto también se ve como criterio de gravedad en una paciente con preeclampsia. Entonces pueden superponer los síntomas, ¿no? Cefalea, dolor abdominal. El mismo embarazo, ¿el mismo embarazo qué produce? Náuseas, vómitos. Y la infección por coronavirus, desde el punto de vista gastrointestinal, produce, pues, diarrea, produce anorexia, puede producir náuseas, vómitos, etcétera. O sea, sí puede haber desde ese punto de vista, ¿no? Incluso a nivel de laboratorio, también. A nivel de laboratorio se pueden superponer, ¿no? Por ejemplo, el aumento de fibrinógeno, que ya hablamos, se pueden superponer los datos, ¿ya? Muy bien. Entonces, en ese caso sí hay superposición, ¿no? O en el caso del síndrome de gel, que tenemos aumento de LDH, ¿no? Aumento de transaminazas, hemólisis. Entonces, esos datos también se presentan en la infección por coronavirus, ¿no? También se presentan. O la misma disnia, ¿no? Que en el tercer trimestre, la paciente, en el tercer trimestre, una gestante en el tercer trimestre, puede tener un poco de dificultad respiratoria. Recuerden que hace hiperventilación debido a la disminución del volumen residual. Tiene un poco más de fatiga, un poco más de astenia, ¿no? Tansancio. Entonces, eso es casi, digámoslo así, es algo fisiológico que se puede presentar en la gestante, ¿no? Por el estado del embarazo. Por los cambios fisiológicos. Entonces, eso sí llama la atención, ¿no? La superposición de síndromas. Por eso hay que evaluar bien. Hay que evaluar bien, ¿correcto? La evolución clínica también no cambia. Miren, el 80% de las gestantes con infección por coronavirus es leve. El 80%. El 15% grave. Y el 5% crítico. Esta es la clasidad. Leve, grave. Leve, la fase inicial. Grave cuando ya hace neumonía. Y crítico cuando ya hace síndrome de distrés respiratorio del adulto. Falla multiorgánica. Falla multisistémica. Entonces, la evolución es la misma. No cambia. O sea, la mayoría es leves a graves, ¿no? La clasificación de Wuhan. Esa es la clasificación de Wuhan, ¿no? Leve, grave, crítico. Leve, grave, crítico. En cambio, la clasificación americana es leve, moderado, severo y crítico. ¿No es cierto? Leve, síndromas iniciales. Moderado, cuando ya puede hacer neumonía, pero no está desaturando. Grave, neumonía, con desaturación. Y crítico ya cuando hace falla multiorgánica. Ahora, decir que la gestante tiene más riesgo, ¿no es cierto?, a infección grave, severa, como ya hemos dicho, es posible la asociación. Hay que tener cuidado. Hay que evaluar bien. Pero esa asociación ya se vuelve más sostenida, ¿correcto? Más sostenida si es que se acompaña de ciertos factores de riesgo. Entonces, acá sí, ya hay que ponernos un poquito de alerta. Ya hay que parar las orejas. En una gestante añosa. En una gestante con diabetes. En una gestante hipertensa. En una gestante con obesidad. Ahí sí hay que estar alerta. Porque esos son factores aditivos al embarazo para asociar a una infección severa. Entonces, hasta ahora los casos en gestantes sí han determinado una buena asociación con la gravedad si es que el embarazo se acompaña de estos factores. Entonces, acá sí ya no hay que tomarlo tanto con tranquilidad. Si solo tenemos el embarazo, bueno, un poquito de tranquilidad. Hay que decir que es una asociación posible. Pero si el embarazo se acompaña de mujer añosa, hipertensa, diabetes, obesidad, en ese caso ya no. Porque en esos casos sí hay que tener un buen control, un buen seguimiento de la gestante. Y hay que estar alerta a las complicaciones, ¿no? Evaluarla bien. Bueno, en cuanto a lo que viene a ser la evaluación diagnóstica también no cambia. Las pruebas que han revisado, creo con el doctor Villar, son las mismas. Entonces, la RT-PCR es la prueba de elección en los cuadros agudos. En los cuadros agudos. Bueno, las pruebas serológicas que en algunos casos se vienen haciendo para estudios epidemiológicos, casos asintomáticos. Pero no tienen mayor importancia, como ya hemos mencionado, ¿no? Que tenga IgM positivo, IgG positivo. Bueno, no tiene mayor importancia. En la práctica clínica. En la práctica clínica lo que me importa es que si contagie o no contagie. Bueno, y eso hay que determinarlo con la evolución clínica. Iniciado los síntomas. Y en este caso, para confirmar el diagnóstico en el cuadro agudo, nos sirve el RT-PCR. Pero las pruebas, ojo, no nos sirven para decir si un paciente sigue o no sigue contagiando. No sigamos cayendo en el error, si ya se conocen muy bien los datos. O sea, yo no puedo decir, este paciente ya no contagia porque tiene IgM positivo, negativo. No. O sea, las pruebas no sirven para eso. Las pruebas no sirven para seguimiento o para determinar si contagia o no contagia. Olvídense de ese dato como tal, ¿no? Lo que hay que considerar es la evolución clínica. Pues ya les he comentado, los anticuerpos pueden seguir saliendo positivos. A veces se confunden más las cualitativas. Son las peores, ¿no? Son las peores. Al inicio sale negativo, después te sale positivo. Vuelves a tomar, de nuevo negativo. Y ya, toda una confusión total. Entonces, no. Las pruebas cualitativas son las que menos valen. Al menos si se hace una serológica hay que hacer una cuantitativa. Al menos, ¿no? Ya está. Pero en la práctica clínica la única que ha demostrado rentabilidad diagnóstica es el RT-PCR. Pero no para seguimiento, no para dar de alta, como se dice, o para decir que este paciente ya no contagia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo mismo, las mismas pruebas. A nivel de laboratorio, igual, ¿no? Salvo que hay que tener algunas superposiciones, como por ejemplo, pues, el aumento que ya hemos hablado de fibrinógeno, ¿no? La misma leucocitosis, ¿no? Con neutrofilia, recuerden. Eso está en una gestante de manera fisiológica. Y la infección por COVID también te da leucocitosis con neutrofilia. Claro que acá, un dato de mal pronóstico es la linfopenia, ¿no? La linfopenia, ¿ya? Pero sí hay leucocitosis con neutrofilia en la gestante, ¿no? El aumento de transaminazas, que también nos diría, pues, que hay un compromiso hepático, pero que también en una gestante, si tiene síndrome de gel, va a tener aumento de transaminazas, aumento de LDH, ¿no? Entonces, se pueden superponer, se pueden superponer, ¿ya? Los biomarcadores cardíacos hay que tenerlos en cuenta, ¿correcto? Porque hay afectación cardíaca también en la infección por coronavirus, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta el aumento de troponinas, el aumento de péptido natriurético cerebral, sobre todo en las pacientes que van a ser hospitalizados. Porque en los pacientes graves, en los pacientes críticos, es donde aumenta el riesgo de afectación cardíaca. Y ahí tienen los dos biomarcadores cardíacos importantes, las troponinas y el péptido natriurético, ¿no? Aumento de reactantes de fase aguda, como ferritina, ¿no es cierto? Aumento de BSG, también nos sirve para evaluar, ¿no? El estado inflamatorio, tal vez, de la paciente en este caso. Porque, como estamos hablando, el LDH o el TGO puede estar aumentado en casos de un síndrome de gel o etcétera, ¿no? La hipercoagulidad también, ¿no? Pero hay que tomarlo con pinzas, porque el fibrinógeno y hasta el dímero D pueden estar ligeramente aumentados en una gestante. O sea, hay que ver qué tan valor, qué tan alto es el valor, ¿no? Para determinar, ¿ya? Pero no cambian, ¿no? En realidad, no hay un cambio, digamos, específico que nos diga que en la gestante este marcador nos indique gravedad. O sea, son los mismos marcadores que se han mencionado en la infección por coronavirus en una mujer que no está embarazada. En cuanto a las pruebas de imagen también, si es que hay que evaluar a una gestante, si tiene comorbilidades, ¿no es cierto? O tiene, en este caso, síntomas de mal pronóstico, como disnea, dolor torácico, etcétera, hay que evaluar a la paciente. Si está desaturando. Entonces, ¿se puede tomar radiografía de tórax? Sí, se puede tomar. Se puede tomar tomorafía, también se puede tomar, pero todo con protección abdominal, protección abdominal. Y además hay que tener en cuenta que la radiación, ¿ya? Tanto en la radiografía de tórax o en la tomorafía, es mínima, es baja, ¿ya? Como para producir afectación en el feto. Y como hemos dicho, es más prevalente en lo que viene a ser el tercer trimestre. Donde ya el riesgo de teratogenicidad baja enormemente, ¿no? Y si hay que hacerlo en el primer trimestre, se puede hacer todavía, incluso. No hay ningún problema. Con protección abdominal, se puede hacer. Porque las radiaciones, en estos estudios de imagen, son mínimas. Entonces, si tenemos la necesidad de hacerlo, hay que tomarlo, sin ningún problema. ¿Ya? Sin ningún problema. Porque las radiaciones son bajas, ¿ya? Entonces, ahí encontramos, pues, el típico infiltrado, ¿no? Bilateral, periférico, ¿no? En la tomografía, miren, ese infiltrado periférico característico, ¿no? En vidrio esmerilado, característico de la infección por coronavirus. ¿Ya? Muy bien. Y en el caso de la atención prenatal, ¿no? Esa gestante que viene a su control prenatal. Entonces, ya les había mencionado que la Sociedad Americana de Ginecostetricia y la Sociedad Materno-Fetal han adaptado la práctica clínica que se hacía con la influenza, la han adaptado al SARS-CoV-2, ¿no? Por el concepto de la plausibilidad biológica. Entonces, en aquella gestante que ha tenido contacto con una persona infectada por coronavirus o que tenga síntomas, ¿no? Como, por ejemplo, la tos, el dolor de garganta, pues, que tenga malestar general, astenia, ¿no es cierto? Cefalea, diarrea, náuseas, vómitos, ¿no es cierto? En más casos más raros, fiebre, mialgia, etcétera, ¿no? O la famosa anosmia, ageusia. Y ya saben, estamos en una transmisión comunitaria. Por lo tanto, basta dos síntomas para ya hablar de un caso sospechoso. Entonces, en caso de que una paciente que viene a su tensión prenatal tenga un contacto positivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un familiar que ha estado contagiado y que ha estado expuesto, o que tenga síntomas, entonces hay que recomendar pruebas para descartar la infección por coronavirus, ¿no? Si no hay ninguno de estos datos, entonces el control de rutina de siempre. Control de rutina, control prenatal de rutina, ¿correcto? Ya está. Pero en casos tenga antecedente de un contacto de exposición o tenga síntomas, hay que descartar la infección por coronavirus, ¿ya? Hay que descartar. Muy bien. Pero eso no nos debe limitar la evaluación, ¿no? Entonces hay que preguntar si es que la paciente ya tiene síntomas de mal pronóstico, como por ejemplo la disnea, como por ejemplo el dolor torácico persistente, ¿correcto? Como por ejemplo la alteración del sensorio, ¿correcto? La alteración del sensorio, la disnea, el dolor torácico, ¿no es cierto? Entonces estos síntomas, por ejemplo la tos con sangre también se describe, la tos con sangre, como dato de mal pronóstico, entonces en estos casos si se presenta alguno de ellos se considera de riesgo elevado, porque ya incluso no vamos a esperar el resultado de la prueba, ojo, ¿ya? Nos guiamos por la clínica, nos guiamos por la clínica, no vamos a estar esperando mi prueba de RT-PCR sabiendo pues que mi paciente está con tos, dolor, está con disnea, está desaturando, ¿no? Ya es de riesgo elevado. Entonces esta paciente hay que hospitalizarla y hay que hacerla todos los estudios, ¿no es cierto?, de diagnóstico que hemos mencionado, ¿no? Un hemograma, los marcadores de inflamación, los marcadores de trombosis, estudios de imagen, etcétera, ¿no? O sea, esta paciente hay que hospitalizarla y hay que evaluarla adecuadamente, porque es de riesgo elevado, ya que tiene síntomas de mal pronóstico, como es disnea, dolor torácico, alteración del sensorio, o tos con sangre, ¿no? Muy bien, pero ¿qué pasa si no tiene ninguno de estos síntomas? De gravedad, ¿no? De gravedad. Pero tiene comorbilidades. Entonces, ¿qué comorbilidades, no? Las que hemos mencionado y que se asocian a infección grave por coronavirus, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, ¿no es cierto?, EPOC, ¿estamos? Entonces si tiene diabetes, hipertensión, asma moderada grave, ¿no es cierto?, enfermedad hepática crónica, enfermedad renal crónica, etcétera, ¿ya? O tiene complicación obstétrica, como es un parto prematuro. Entonces, en esos casos, si tiene comorbilidades que se asocian a enfermedad grave o a parto pretérmino, entonces si la respuesta es positiva, se considera de riesgo moderado, riesgo moderado, si solo tiene comorbilidades, ¿no? Entonces, en este caso, hay que evaluarla nuevamente. Hay que hacer estudios de laboratorio, hay que hacer prueba de imagen, ¿no es cierto?, porque no hay que esperar, obviamente, que el paciente, pues, tenga alteración del sensorio, o dínea, desature fuertemente, ¿no? Entonces hay que ver si ya hay compromiso del tracto respiratorio inferior o si hay marcadores de mal pronóstico, ¿no? Entonces, si las pruebas nos dicen que sí hay compromiso respiratorio, entonces hay que hospitalizar a esta paciente, hay que hospitalizar. En cambio, si nos dicen que no hay compromiso respiratorio, entonces lo consideramos como riesgo leve o cuando no existen estas comorbilidades, será de riesgo leve, mire. Entonces, el riesgo leve, obviamente, su manejo va a ser ambulatorio, que vaya a casa, simplemente, repose, se hidrate bien, si tiene fiebre, su paracetamol, a lo mucho, y nada más. ¿Correcto? Nada más. Entonces, esta es la guía, más o menos, la recomendación que plantea la Sociedad Americana de Ginecobstetricia y la Sociedad Materno-Fetal de Medicina frente a la atención prenatal en el contexto de la pandemia. Entonces, toda gestante que viene a su control prenatal, hay que preguntar estos factores. ¿Estuvo expuesta o tiene síntomas? Si la respuesta es no, entonces su control prenatal de rutina. Pero si la respuesta es sí, entonces hay que hacer una prueba diagnóstica. ¿Correcto? Prueba diagnóstica. Lo ideal, RT-PCR. Y, obviamente, hay que preguntar por los síntomas de gravedad. ¿Tiene disnea, dolor torácico, alteración de sensorio? Obviamente, si tiene alguno de estos, es de riesgo elevado. Hay que hospitalizarla y hay que evaluarla bien. Si no tiene estos síntomas de gravedad, pero la paciente infectada por coronavirus tiene comorbilidades como diabetes, EPO, asma, hipertensión o complicación obstétrica o un parto pretérmino, se considera de riesgo moderado. Y hay que evaluarla bien. Si las pruebas nos dicen que hay compromiso respiratorio, también hay que hospitalizarla. Hay que manejarla bien. Si no, entonces riesgo leve. ¿Cómo también a riesgo leve se considera aquella que no tiene comorbilidades ni tampoco síntomas de mal pronóstico? Entonces, de esta manera clasificamos, ¿no? Cuando es riesgo elevado, riesgo moderado, riesgo leve. Y creo que eso es lo que deben recordarse. ¿Ya? Lo que deben recordarse de la atención prenatal. Bien. Y con respecto al embarazo y el tratamiento, ¿no? Entonces, los fármacos generalmente que se han estado utilizando de manera empírica para el tratamiento de una paciente infectada por coronavirus, no tienen mayor relevancia desde el punto de vista de la teratogenicidad. O sea, no han demostrado como tal teratogenicidad, ¿no? En el caso de ivermectina puede haber algunas dudas, porque no hay ciertos estudios que no se avalen al 100% de que no sea teratogénica. ¿No? Solo en un caso de... En un reporte de África, ¿ya? Hay un estudio que, bueno, se le dio de manera accidental a unas mujeres que estaban embarazadas, y no se sabía, obviamente, se les dio ivermectina para parasitosis y no pasó mayor problema. O sea, no hubo aumento del riesgo de la teratogenicidad. Pero en realidad no hay como tal estudios que avalen esto, como sí es el caso de la hidroxicloroquina. En la hidroxicloroquina hay bastante experiencia en cuanto a esto, porque sabemos, ¿no?, que es utilizado por enfermedades reumatológicas, enfermedades autoinmunitarias, y en el embarazo no hay problema con el uso de la hidroxicloroquina. ¿No? Acuérdense, en malaria, por ejemplo, malaria y gestante, podemos dar cloroquina. Primaquina está contraindicada, pero la cloroquina podemos darle. Entonces, en gestantes que tienen lupus AR, la hidroxicloroquina se utiliza sin problemas y tiene un perfil de seguridad adecuado. Los macrólidos también no hay problema con la citromicina, ¿no? Entonces, hemos dicho como tratamiento empírico, ¿no? Bueno, ya está. Oseltamivir, bueno, esto es para la influenza, pues, ¿no?, se ha utilizado y sin ningún problema, ¿no? Es más, cuando una gestante tiene influenza, hay que darle rápidamente oseltamivir en las primeras 48 horas de iniciado los síntomas. Hay que iniciarle el tratamiento, ¿no? Entonces, algo similar, si en la influenza se utiliza oseltamivir, en el caso del coronavirus se está utilizando este antiviral, que lo que ha demostrado es reducir el número de días hospitalarios, o sea, ha reducido la estancia hospitalaria, ¿no?, remdesivir, pero es costoso, ¿no? Caletra, lopinavir, ritonavir, tampoco han demostrado mayor perfil de teratogenicidad, la terapia biológica tampoco, tocilizumab, los esteroides, ¿no?, que son los únicos que han demostrado bajar la mortalidad, aunque en este caso sí hay que tener en cuenta que una gestante, por ejemplo, con parto pretérmino, ¿no? Tienes una gestante con COVID-19, ¿ya? Tienes una gestante con COVID-19 que es grave, crítica, en la cual es candidata para utilizar corticoides porque está desaturando, ¿correcto?, está desaturando. Entonces, es una gestante con infección severa que está desaturando, que necesita oxígeno. Está recomendado el uso de corticoides, ¿no es cierto? Ya está. Pero además de eso, tiene parto prematuro, pues. O sea, tiene una dinámica menor de 37 semanas, específicamente menor de 34 semanas. Entonces, en ese caso, obviamente, los corticoides tienen doble función. Tienes que darle dexametasona o betametasona, ¿para qué? Para madurar el pulmón, ¿verdad? Porque estamos en menos de 34 semanas. Su ciclo clásico que se le da por 48 horas, ¿no? Su dexametasona, ¿no es cierto?, 6 miligramos cada 12 horas por 48 horas, 4 dosis. O betametasona, 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis. Pero cuando se usa para la infección grave los corticoides, se utilizan por más tiempo, ¿no? Algunos dicen 7, 10 días, bueno. Es un poco variable, ¿ya? Pero como el uso es prolongado, entonces tú no lo puedes someter a una gestante a dexametasona por varios días. O sea, la maduración pulmonar es por 48 horas. Pero si lo vas a prolongar porque tiene una infección grave, lo que tienes que hacer es rotarlo a otro corticoide que no atraviese la barrera placentaria, como es el caso de la prednisolona. Prednisolona. O también, en algunos casos, recomiendan la hidrocortisona. Hay que continuar, o sea, después del uso de dexa o beta para madurar el pulmón, continuamos con prednisolona o hidrocortisona. ¿Ya? Cuando, aparte de la maduración pulmonar, tengo que seguir con el corticoide debido a la presencia de una infección grave o severa. Las sociedades de hematología no están muy, en realidad, no se ponen muy bien de acuerdo en cuanto a la anticoagulación. Pero creo que en este sentido hay que pecar un poquito por exceso si es que el perfil de seguridad es el correcto. O sea, la heparina de bajo peso molecular es muy segura en el embarazo, no atraviesa la barrera placentaria como tal, no tiene mayor efecto adverso. Entonces, yo pienso que la anticoagulación profiláctica, como algunas sociedades y especialistas recomiendan, sí estaría aprobada. Recuerden que en el embarazo hay un estado protrombótico de manera fisiológica y la infección te genera un estado protrombótico. Por eso que en la gestante, entonces, deberíamos recomendar la anticoagulación profiláctica. Recuerden que la gestante tiene más riesgo de trombosis venosa profunda, de tromboembolismo pulmonar. Entonces, la anticoagulación profiláctica creo que está obviamente aprobada. Con todas las razones, ¿no? Pero ya se tiene, obviamente, clínica, factores que nos están indicando que hay una coagulopatía por COVID-19 y hay que dar la anticoagulación terapéutica, ¿no? Terapéutica. Muy bien. La posición de prono, muy importante, como se ha visto, ¿no es cierto?, en los estudios que mejora la función pulmonar, también se puede hacer en la gestante, ¿no? Obviamente, es un poco más difícil, un poco más incómoda, pero se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Muy bien. Pero, lamentablemente, como hemos dicho, ¿no?, en un 5%, en un 5%, las gestantes pueden ir a un cuadro severo, un cuadro severo, crítico, que puede terminar con la vida de la paciente, ¿no? Por eso, también, en esos casos, ya hay que evaluar de manera correcta, hay que dar todo el tratamiento intensivo que se da en los casos críticos, ¿no?, en los casos críticos. Solo esto les traigo como dato, ¿ya? Recuerden que la falla de órgano en una paciente infectada o en un caso de sepsis, ¿no?, lo evaluamos con los criterios de SOFA, ¿no es cierto?, criterios de SOFA. Ahí está, miren, PAFI para la falla respiratoria, ¿no?, el recuento de plaquetas para ver la falla hematológica, la bilirrubina, la falla hepática, la presión arterial media para ver la falla cardiovascular, el glasgo para ver la alteración del sensorio, la creatinina para ver la falla renal, ¿no? Ahí están los seis parámetros de los criterios de SOFA, ¿no? Pero como necesitamos laboratorio y a veces estamos en un sistema de salud precario, tenemos esto, el quick SOFA, que nos evalúa en la cabecera del paciente el estado de, en este caso, de la paciente, ¿no?, que está con sepsis, que evalúa presión sistólica, frecuencia respiratoria y alteración del sensorio. Que si se encuerdan en una persona, en este caso una mujer que no estaría embarazada, sería, ¿cuál sería la alteración? Presión sistólica más de 100, perdón, menos de 100, frecuencia respiratoria más de 22, pero en el caso obstétrico, los valores están modificados. Entonces, podemos utilizar esto de manera rutinaria, los criterios de SOFA, los criterios de quick SOFA, pero hay los valores modificados. Como están viendo acá, miren, el quick SOFA, que obviamente es el más práctico, miren, menos de 90 y más de 25, ¿ya?, o alteración del sensorio, ya nos hablan de alteración. En el caso de una mujer no embarazada, presión sistólica es menos de 100 y frecuencia respiratoria más de 22, más de 22. ¿Por qué aumenta el punto de corte en la frecuencia respiratoria y en la gestante? Porque hay una hiperventilación, recuerden, hay una hiperventilación. ¿Y por qué baja el punto de corte de la presión de 100 a 90? Porque recuerden que en los primer y segundo trimestre, la presión arterial baja, ¿no?, de manera fisiológica, por la progesterona, debido al estado de vasodilatación. Miren cómo los cambios fisiológicos hacen que los valores, en este caso, en algunos casos cambien, ¿no?, en algunos casos cambien, ¿no? Bien, listo, doctores. Eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias.